24 de septiembre en guadaleste españa el blanquito y estamos en camino a guadaleste ahora mismo estamos por la nocilla de cual es un pueblo de alicante y por aquí es bastante verde bastante verde hay montañas es verde es verde a mí me encanta por aquí tú puedes conseguir muchos holandeses muchos ingleses muchos belgos muchos de la gente del del parte norte de europa que inmigran por aquí porque venidor está al otro lado y si ustedes no saben creo que yo aún no tengo video de venidor no he mostrado a ustedes la vida en venidor venidormes como si tú lo ves de noche o si tú lo ves hay mucho los rascacielos los edificios altos y es como el nueva york de españa pero también tiene un nightlife increíble la vida nocturno es increíble estaba diciendo el blanquito justo ahorita que me gustaría pasar el año nuevo una vez allí para ver cómo es de verdad porque muchas gentes van allí a pasar el año nuevo yo no sé si tiran fuego artificial y esas cosas pero bueno es muy muy conocido a que muchas gentes van a pasar el año nuevo y bueno cuando salimos de la casa caía un palo de agua un palo de agua un palo de agua no se imagina pero llegando por aquí ya dios es tan maravilloso con nosotros porque yo desde hace rato tenía esto y creo que en mi lista de las cosas que yo quería hacer en verano aunque ya hoy estamos en otoño que empezó ayer justo quería venir a guadalés porque yo sé que allí se puede hacer fotos bien chulo si era en verano venía con un vestido blanco seguro 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 por hacer fotos ahí con un vestido blanco salen mucho espero que los fotos salen chulo con ropa es así porque es oscuro no me gusta vestir ropa oscuro porque en las fotos tiene que ser un paisaje que cuadra por en naturaleza con un negro no cuadra que pasa mi amor estoy escuchando lo que estás diciendo bueno entonces estamos en camino a guadalés guadalés ah es que tiene castell de guadalés castell de guadalés tiene un castillo arriba muy chulo sí porque todo el pueblo está encima de una roca súper chulo abajo hay un pueblo de cual yo tenía en plan de ir a conocer pero es un pueblo árabe bueno de esos tiempos las casas son blanco y todo eso se llama ay no recuerdo ahora empiezo con b y termina con a con acento no recuerdo pero bueno no sé vamos a ver qué tal luego vas a escribir aquí va si luego les diré aquí o si vamos les muestro a ver si el bueno ya les muestro el camino que es puro su vida su vida su vida su vida su vida es puro su vida por aquí y es verde a la noche ya también es conocido por el pueblo de deporte hay muchos ciclistas motociclistas gente trotando muy importante eso y estamos bastante alta porque tenemos que tragar y el blanquito se ya se tapó su oído y tenemos un coche delante que un payaso que blanquito tiene que desarrollar su su sensor de paciencia con ese coche hemos llegado a guadalés estamos en el parking así que ya vamos a entrar normalmente en verano se paga la entrada del parking pero ya estamos en otoño entonces no sé si se tiene que pagar o no no hemos visto nada todavía pero muchas cosas cosas en españa en verano se paga y en y después cuando ya baja el temporada ya no se paga así que esas son cosas que si vas a venir a españa tienes que saber por cierto yo no voy a dejar de repetir en los paseos que nosotros hacemos los tours aquí en españa así que si tú quieres venir y disfrutar de nuestros paseos con nosotros y conocer españa y conocer los pueblos conocer los ciudades y todo eso conocer fiesta costumbre comida lo que sea de españa contáctanos y este es el pueblo de guadalés y 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